Oiga señora, a mí no me hable de dinero, no es como pobre, ni tengo, ni necesito. Acostumbrado estoy a hacer lo que yo quiero, vivo muy bueno sin picármelas de rico. Y me conocen por loco y aventurero, no me interesa demostrar cómo es que vivo. Ya estoy cansado de la gente presumida, será por eso que me he vuelto tan sincero. Yo soy graduado en la experiencia de la vida, trabajé duro pa' comprarme lo que tengo. Si la carreta suena es porque va vacía, a estas alturas que no me vengan con cuento. Ya ni los culpos si de mí quieren hablar, al fin y al cabo se tendrán que acostumbrar. Si les contara la verdad de mi vivir, les aseguro que no vuelven a dormir. Yo no soy de esos que por comprar amistad, van por el mundo dedicándose a mentir. Soy de los buenos y yo no hablo por hablar, podrán mirarme pero no llegan aquí. Ya estoy cansado de la gente presumida, será por eso que me he vuelto tan sincero. Yo soy graduado en la experiencia de la vida, trabajé duro pa' comprarme lo que tengo. Si la carreta suena es porque va vacía, a estas alturas que no me vengan con cuento. Ya ni los culpos si de mí quieren hablar, al fin y al cabo se tendrán que acostumbrar. Si les contara la verdad de mi vivir, les aseguro que no vuelven a dormir. Yo no soy de esos que por comprar amistad, van por el mundo dedicándose a mentir. Soy de los buenos y yo no hablo por hablar, podrán mirarme pero no, pero no llegan aquí.